¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, eso, que eso es lo que estoy haciendo últimamente, terminé de Xenocross, lo voy a seguir jugando un rato más Estoy viendo un anime que se llama Nourin, ya terminé de ver el anime de Supersonico, ya lo terminé de ver Ahora estoy viendo uno que se llama Nourin, es un anime raro, extraño, es un anime malo, sinceramente ¿Qué onda con este árbol? Es que no lo entiendo a este mapa, está lleno de cosas que sí sentimos Nourin es un anime muy extraño, sinceramente, es un anime muy... es raro porque no entiendo nada La trama va de una tipa, que es una idol, Kusakabe Yuka, se llama su versión idol Su nombre real es... al ring o no sé qué Y... esta tipa... ah, mira, gema de luna ¿Con qué botón? ¿Con qué botón? Ah, con Silent Objetos... usar... curación... gema lunar, cura por competidor al grupo Uy, está muy padre eso Recuerdenme no usarlo a lo tonto Amanece muy rápido, ¿no? Y entonces, los protagonistas son tres Un tipo que se llama... Kosaku Kosaku no sé qué Un tipo que se llama Kei... Kei... Kataka... Kataka... Kei algo Una tipa que se llama... Nakazawa, me parece Que es... su seiyu es... Hana Kanazawa, así que... Auto-win, insta-win para mí Supongo que es por aquí No, por aquí ya vine, ¿no? Recuerdo esa bajada ¿Dónde demonios estoy? Y una que se llama Yoshiaki, también, que es una... es un personaje medio importante Lo hacen ver como un personaje importante, pero parece más bien un personaje incidental Que a veces, a veces, a veces, ¿no? Ah, y tiene los amorosos y tonterías varias El punto ahí está... Uy, aquí hay una cueva En la que tal vez no debía entrar El punto está en que un día Esta... Kosakabe Yukar Anuncia su retiro del mundo de las Idol Para irse con... Para irse a la... Con este grupo de personajes que están en una... En una escuela de granja Una escuela agrícola Es la palabra correcta Hola Supongo que no me van a dejar pasar, ¿verdad? Bueno, recuerda esta cueva ¿Esto es Winland? Sí Uy, perfecto Llegué a por los secretos, querido Supongo que en algún momento van a aparecer los hoteles que me van a... 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 A recuperar vida Pagando cierto dinero, ¿no? Tengo 3.067 monedas Los enemigos me dan dinero, ¿verdad? O sea, matar a un enemigo me da dinero Quiere sonar que sí Pero... No recuerdo sinceramente si... Es así o no Bueno, un molino vacío Y entonces esta... Esta tipo va... Se va a esa escuela agrícola sin ninguna razón aparente Ah, pues aquí está Bueno, vamos a recuperar vida Tu, 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 ru, ru Claro Solamente está la tipa No hay ningún otro personaje más aquí Claro Claro que sí Puedes volar por el cielo azul ¿Tú vienes algo? Puedes ir a Scande por tierra o mar Hay un puerto al este Este es el puente que tengo que cruzar, ¿no? Está roto No me deja... No me deja el cartel Ok Otra casa vacía Como la mayoría de este juego, por lo que veo Tienda de pociones, supongo O algo por el estilo Tienda de objetos ¿Puedo ayudarte? A ver, ¿qué vendes? Amleto Habita... Ah, claro Habitan con los enemigos Una hierba ¿Sólo tengo una? Repone 50 Antíloto para el veneno Cura de estado zombie Este objeto repone puntos de magia Cura de estados raros Revive un personaje Y esa es una cura común y corriente ¿Tú qué vendes? Almacén Ah, vale Aquí supongo que puedo dejar objetos que tenga, ¿no? Y también dinero Wow No sé para qué O sea, yo puedo entender que Los objetos son para que no tenga Pero bueno Bueno, está bien De hecho, tiene sentido Sí me lo quité, ¿verdad? Sí No, no sé ¿Qué hace esto? Hable de tierra Llave de la diosa tierra Ah, llave de tierra Vale ¿Tú qué vendes? La tienda supongo El banco supongo que será por si En algún momento llegas al máximo de dinero Así como al máximo de objetos Es para guardarlo El sarro sobre mi Ah, no, baja mi ataque Bronce Esto no me alcanza Sí me alcanza Qué raro No, no, no No me deja equipárselo A ver, personaje Este me sube mi Me sube mi defensa Supongo También este Pero este cuesta dos mil ya ¿Esto qué es un escudo? A ver, vamos a ver qué hace Objetos, equipo No, vale No, el escudo era para Pues me fue bien Compré algo muy caro Pero ¿Qué me subió la defensa, no? Me subió la defensa un montón Que por si la defensa ya tengo Bastante subida Me hacen los envíos Usualmente uno de daño Excepto el jefe Es decir, esos sí me hacen daño Importante Así que está bien Está bien, está bien Ah, bueno Les contaba la historia De este anime raro Y entonces la historia es esa La tipa Ah, el tipo El prota Kosaku Le mandaba A la tipa Que es su fan Como es su fan Le mandaba frutas Y verduras De su cosecha A ella Pero Nunca le mandaba ninguna carta Era como anónimo Se la mandó y ya Y entonces la tipa Gracias a esa verdura Y a esas cartas Que él nos subió Por cierto Gracias a eso Ella decide Ir a esa granja Y ya Entonces en un punto De la historia En el capítulo 3 Si no mal recuerdo Te explican La trama De la historia Entre comillas ¿Por qué? Porque te dicen Porque se da cuenta Este chavo El prota Que la tipa esta Yuka O mejor dicho Ringo Como se llama Como se llama su nombre Que no sé si es real o no Pero supongo que sí Como esta chica Ringo Nunca ha sonreído En todo el tiempo Que lleva en la escuela Y teme que sea Porque no le gusta Se da cuenta Que en los videos De la idol De ella como idol Siempre sonreía Y decía No manches Pero si siempre sonreía ¿Por qué no no sonríe nunca? Y se empieza a preocupar ¿No? Y le dice al chavos Oigan No sonríe Hay que hacer a sonreír Entonces intentan hacer a sonreír Bla, 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 bla Y ella les dice No, no puedo sonreír Porque tengo un problema Y en algún momento Dejé de poder sonreír Hace tiempo que nos vemos al rey Pues no que Hace tiempo que nos vemos al rey No, 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 no Porque ya gasté 80 monedas Para curarme Maldito juego No voy a gastar en un motel Wow ¿Qué? Nina, nivel 5 Ataque 15 Defensa 32 Rapidez 9 Magia 38 Destino 30 Defensa mágica 30 Tiene mis objetos también Qué curioso, ¿no? No esperaba que pudiera Usar a otro personaje Así De esta manera Esto sí me salió Me sacó de onda Sara ¿Quién es Sara? Perdónenme No tengo buena memoria Ya saben que no Yo no soy buena Para la memoria Para recordar las cosas Vamos a dejarlo así Suede Suede CS Hierba Perfecto Y antídoto A ver si me puedo equipar algo Lo acabo de conseguir No Ah sí Un escudo Ya que eso supongo que te recupera toda la vida ¿No? Como las Ah no Son solo Son solo fuentes de decoración Vale pues vamos Ahora tengo a Nina No sé qué tengo que hacer Sinceramente La puerta está abierta Supongo que tendré que ir a A algún punto A la cueva por ejemplo Aunque tengo que admitir Que esto me saca de onda Porque No manches Yo acabo de mejorar mi personaje Ya me hacen jugar Con otro personaje Es un poquito malo Pero ciertamente es No No me lo esperaba Me gusta Está bien Pues mejor Así somos más ¿Puedes dejar la música por favor? Y me persigue Y todo Qué padre ¿Me puedo convertir en paloma? ¿O solamente en los que Uy sí Volamos y todo Qué padre ¿Tengo magia? Uy sí Tengo recuperación de vida Mejora de defensa Y crueldos de estados anómalos Vamos a usar la defensa ¿Cuánto magia tengo? Ah ¿Solo de un personaje? Entonces déjalo Entonces Entonces déjalo Bueno Sí Aumento la defensa Vale Tienen buen daño Los tipos estos Matan a los bichos De un golpe Y te Está bien No son tan fuertes Como yo Como mi personaje Pero el hecho De que sean tres Pues los hace Los hace más mortíferos Supongo Vale Pues me gusta Y como estaba diciendo La historia va de Va de eso Va de Ah cierto Me estaba contando La trama Entre comillas De la De la historia ¿También mi dinero Se intercambió? Sí Tengo todo O sea Lo único que cambió Fue mi party Pero los juegos que tengo Son los mismos Así que si usa un objeto Ahora Va a ser como si usara Cuando tenía un personaje Es algo que hay que tener en cuenta Y entonces la historia de esta La historia de este tipo Es justamente esa ¿No? Que tiene un problema Ocurre algo Algo ocurrió Y ella pierde Pierde la sensación Pierde la capacidad De sonreír Y tú dices No Ah Y entonces En ese momento Tú entras Y dices Claro De eso va a tratar La historia De tratar de encontrar La razón psicológica Detrás del trauma Que tiene esa chica Según me pasó Por un trauma Muy fuerte Que hizo que Que no pudiera sonreír jamás Y entonces poco a poco Ay bueno Y entonces poco a poco Van a Uy Cuando atacó Y entonces poco a poco Vamos a ir descubriendo Sobre su pasado Que fue lo que le hizo Retirarse de De esto A saber A saber sobre sus traumas Y vamos a Al final Van a salvarla Bueno Van a ayudarla A recuperar La capacidad de sonreír Tú Tú piensas eso En este momento ¿No? Se te pasó Por fin Todo ti sentí Tiene sentido en tu mente Por fin Todo ti sentí En mi mente Esa es la verdad Eso es Eso es Lo que va Lo que va a tratar Y entonces Sigue pasando El capítulo Y al final Sonreí Problema Problema Solucionado Le hicimos reír Gracias Y tú te quedas Con cara de Ay No puede ser Y Pero eso no es lo peor Eso no es lo peor No crean que es lo peor Soy yo O la tipa Tiene apenas daño Tiene 15 de daño Tiene 15 de daño ¿Verdad? No manches Tiene Tiene muy poco Daño La tipa No manches No sirve Para nada Creo que la voy a usar Más que nada De maga Y que los otros Y que los otros Serán los que ataquen A todo esto No recupero Puntos ¿Verdad? De magia Cuando Cuando termina El combate Como ocurría En Tales of Fantasy Eso es un punto Tener en cuenta O sea Es que está padre Como se transporta Pero no manches Si no Si no puedes Ni hacer daño Mejor no ataques Vamos a seguir explorando Este lugar Parece que el camino Correcto Era el que estaba Por arriba Así que hay que Explorar bien esto Antes de irnos Y ya Luego ocurre lo mismo Lo mismo ocurre después Llega un punto En el capítulo Creo que Siete quizá O seis O siete Por ahí En el que también Ocurre un problema En el que La tipa le dice La tipa esta Ringo Le dice al portador Tú fuiste quien me mandaba Frutas Frutas y verduras Y entonces el tipo El tipo dice Si era yo No sabía que Te lo sabías Porque realmente El tipo nunca había mandado Ninguna carta O algo En el que El único que mandó su nombre Mandó la caja con verduras A la tipa Le mandaba su caja de berenjenas Y ya Es lo único que hacía Pero entonces Ringo le dice No pero si Llegaban con cartas Escritas por ti En el que me contabas Sobre tu Sobre tu vida en la escuela Y el tipo se queda Extrañado No pero si Yo nunca escribí Ninguna carta Si nunca dije Quien era yo Y entonces Ahí está el problema Ahí está la cuestión Ahora hay que descubrir Quien fue quien mandó Las cartas Y quien trajo a Yuka O bueno mejor dicho A Ringo A esta escuela Esa va a ser La trama de la historia Seguramente Esa va a ser La trama de la historia Ya Ahora si lo sabemos Y se pueden Entonces el tipo Va con Ringo A ver muestrame las cartas Para que vea Para que vea que dicen Las pone ahí Dice No Inclusive hasta me mandaron Una foto de ustedes Ahí en la escuela Dice que era super extrañado Y todos No manches El misterio Quien fue Quien pudo haberlo hecho Salen con sus tonterías Fuiste tu verdad Que Si fui yo Ah La única Lo único que parecía Ser trama interesante Van y lo rompen En un capítulo Sus tramas No duran Ni siquiera un capítulo Que hechizo tiene así No debí usar El último cura La última cura Mejor dicho Es que me refería Al último hechizo de cura Y Ese Yo veo que No sé si es el problema O no Pero es que Es algo molesto Sinceramente Porque tienen una trama Una trama Que quieren desarrollar Y la terminan En un solo capítulo Y el anime No trata de nada Entonces El anime No trata de nada Ringo llega A la granja Esta Y ya Esa es la trama Todo demás Es incidental No sé Que cambio Seguir Es un anime Muy raro Sinceramente Si quieren verlo Véanlo Es un anime Con muchos Con mucho Con mucho Con mucho Echi Por así decirlo Con un poquito Con un tanto Un tanto De fanservice Y bastantes Chistes Sexuales La verdad Bastantes Ya no es que digas No es que Lechi No 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 Estos son ya Chistes sexuales Sinceramente No creo que sea un anime Que yo se lo dejaría ver A un niño Bueno depende Pero si Ya hay mucho de eso Sinceramente Así que A mi se va a ser Un anime muy extraño No se va a ser Un anime Tan entretenido Como podría ser Pero bueno Ya la vamos a ver Ya voy por la mitad Ya vamos De hecho me faltan 3 capítulos Para acabarla Seguramente Yo la acabe Y ya La termino Y A lo que sigue Porque no Porque no No es buena Esta no es buena Yo lo que veo Es como esta tipa Se iba a ir A conseguir el remedio Sola Cuando apenas Cuando su espada Apenas hace daño Por lo menos Al ser de la realiza De una espada buena No se Las espadas más fuertes De la tienda Por ejemplo Que no es mucho pedir Supongo que si Desde que su sistema Me he sentido débil Y mareado Me apunto si esto es normal Más seguro es que no El remedio me devolvió La vida Aún no lo he comido Pero no lo siento bien Desde que resusté Me he sentido débil Y mareado No es lo mismo Que mi hijo El otro tipo Un poquito de reciclado Reciclado De De diálogos No voy a decir que está mal Digo Como le puedes Un diálogo a todos Como si fueran importantes Pero si también Es algo extraño El hotel No Mira Voy a quedarme Por lo que pueda pasar Es muy débil La tipa Esta No No creo que sea Una buena combatiente Las chicas se marcharon Y los zombies Vayan por el pueblo No, no, no No, gracias Tienda de objetos Venden algo Que me sirva a mí No Hostia Soy yo O es complicadísimo Conseguir tienda en este juego Los zombies salen por la noche Durante el día Están durmiendo O sea Había un objeto Que se llama lágrima Que te quitaba La zombificación ¿No? O sea que me puedo convertir O sea que este juego El zombie Es un Es un estado Del personaje Como el veneno Por ejemplo Me pregunto Que cómo funcionará Este del zombie Supongo que ya Ya llegará el momento En el que lo voy a En el que lo sepa Y no me va a gustar La respuesta Es más de un sentido Todos están durmiendo Por alguna extraña razón La armería Que venden aquí Esto mira Esto me mejora Mi ataque supongo Ah no No me lo mejora Esto si me lo mejora Esto aumenta La defensa De todos los chavos Bueno Es el mejor Pero no poco Para todos Aquí ya sería Mucho dinero Gastado La túnica mejor Ah pero no lo cansa Voy a comprar La espada Nada más Y ya Y di que te fue bien Porque no manches Yo quiero Buster a mi personaje No a un personaje X Que no sé si Lo voy a seguir usando Ya no Wow Que mejora De daño Creo que Creo que ya Este punto Del daño Ya es problema Suyo Es una deficiencia Que tiene El color Solo cambia ¿Será por la poción Del brujo? Pues mira Quien sabe El brujo Yo no diría Que tiene buenas intenciones Por lo que me han contado Una leve sospecha Nada más No me va a dar mucho Tampoco Vamos a continuar Por aquí A ver Ok Ahí hay un Castillo que flota En el aire Al cual no sé Cómo acceder Y aquí hay un bosque Hostia Con bichos nuevos Oh oh Ah vale Pensé que iba a esquivar Al opuesto Pero no Eso fue Vamos a atacar Hacen un buen De daño Y también Resisten bien Mis ataques Me puede dar suerte Suerte plus Supongo que hará Más fácil Los críticos O algo por el estilo No sé que tengo que hacer Sinceramente Como Como siempre Momentos de suerte Guau Gracias Daría un buen También dan un buen De experiencia Todavía Aquí hay un objeto Una hierba Esa es una misión Normal Común y corriente Para nosotros También este Y bueno Qué más puedo decirles Ya hablé de eso Pues estuve leyendo Absolute Absolute Dio La novela ligera Llegué hasta la novela Número 4 Que es la última Que encontré traducida Tampoco lo busqué mucho Así que bueno Y la verdad es que Está medio raro Está bien Está 2-2 Y ya No tiene nada Especialmente bueno Sinceramente Está para pasar al rato Está bien para pasar al rato Desde mi punto de vista La que estoy empezando Aperas estoy empezando a leer No Aún no tengo chance De empezar Es una que se llama Setai Naru Setai Naru Isolator Que la llaman mucho Con el nombre en inglés Absolute Solitude Soledad absoluta Que no sé muy bien De qué va Tengo entendido Por lo que leí En la sinopsis Del mismo libro Es que Hay un poder Que un día Despierta en el mundo Y te da el poder Que siempre deseaste Pago por el estilo Creo que por aquí ya estaba ¿No? ¿Aquí se van a conseguir Cofre? No, verdad No estoy muy seguro Y entonces el protagonista Cuyo nombre no recuerdo En este momento El poder que él desea Es el de la Soledad absoluta Y de eso va la historia No tengo idea De qué va Solo sé eso Así que Voy a leerla Solo tengo dos volúmenes De esa La primera y la segunda De Byter Y de De Placing O de Borne Y algo así Y Como estoy diciendo No sé muy bien De qué irá Solo sé eso Lo que acabo de contarles No espero Tampoco espero mucho Si alguien se lo pregunta Así que Con cualquier cosa Yo me sentiré Bastante bien Por otro lado ¿Qué más he hecho? Eso Creo que Bien diciendo todo Lo que he hecho Últimamente Creo que sí Sería todo Así que Vamos a terminar Esta mazmorra Ya Si es que Esto es una mazmorra Esto cuenta como Mazmorra Porque es un bosque Medio extraño Siento que no estoy Lleguando a ningún lado Está como Ahoritico Ok Más hierbas O sea Es que estoy aquí Pero no sé por qué estoy aquí Yo entré a este bosque Porque lo vi cerca Y ya No tengo No tengo ninguna razón Para haber entrado aquí Nadie me ha hecho Que entrara a este bosque Me dijeron que vaya a Winland Pero eso me lo dijo El viejo Cuando tenía mi personaje Real No Está hoy otra Gema lunar Eso es un buen objeto No sé Igual aquí Solamente se consigue eso Y ya Se llevan cuenta Que la La prioridad En este juego Es las magias De la tipa A pesar de que La tipa es la más lenta Ataca siempre al final Cuando lanza una magia Siempre la lanza primero Es una cosa muy curiosa Bueno Aquí parece haber un camino Vamos a continuar por aquí Lo que no sé Si continúa por aquí A la derecha O No sé para dónde ir Sinceramente Ya me perdí Otra vez Y ya Se me dijo Que eso no me dan hierbas Así que Ya La posibilidad De ir cuidándome Poquito a poquito Ya no es tan Tan posible Y como ya Me perdí aparte Pues la cosa Todavía va peor Se vuelve a farmear Eso sí Espero que no me vayan a matar Acabo de salir Vaya Salí del bosque Vale Pues no sé Qué tengo que hacer ahora La gente acababa de cambiar ¿No? Karma está al oeste Y agua al norte ¿Qué supongo que tengo que hacer? Conseguir el remedio ¿Y qué es el remedio? ¿Y cómo se consigue? Todo eso ¿Cuánto dinero tengo? 1515 Vamos a volver a curarnos Guardamos la partida Y no sé No sé para dónde ladle Ahora Sinceramente Es que hay un camino posible Ahora es el bosque El bosque es el lugar correcto Que tengo que ir Es lo que intentas decirme Es que no quiero jugar con ese personaje Sinceramente Es mi David No me gusta Yo quiero mi personaje El real Pero bueno Ya que me obligan a hacerlo Vamos al bosque de nuevo Que no hay otro camino posible Creo que tengo que llegar a esa parte de allá ¿No? A esa ida flotante Y pues supongo que es por el bosque Porque no veo otro camino posible Sabemos ir para la izquierda Abajo a la izquierda Siempre Todo va hacia abajo a la izquierda A ver si por aquí encuentro algo Que no haya visto antes No creo Pero quién sabe Igual y sí No, debe haber algo Porque no Tampoco me voy a pasar Tanto tiempo explorando Este lugar como para Encontrar o no El lugar correcto Au chas Vamos a matar a una amiga Aumenté mi defensa Y redujo el daño En 3 puntos No es una No es un aumento Sinceramente Tampoco es malo En realidad Pero tampoco es tan bueno Yo espero que Bueno Está bien Es casi el doble O sea El doble de defensa anterior Es decir Me dividió el daño Casi casi En lugar de M8 Me hizo 5 Un poquito más Me hacía 4 Por ejemplo Que hubiese sido La mitad Yo creo que está bien El otro cofre Una venda Eso no se case No se case Una porción de metal ¿Cuándo se dice metal? Venda Ah es un objeto Es un objeto equipable Me aumenta más la defensa Me lo voy a poner Vale Pues eso fue lo que me dejé aquí Una venda Es que debí curarme con la tipa Ya no sepamos darle Ya me perdí Ya me perdí por completo Voy a colgarme en el sitio Compate que tenga La posibilidad Ah también lo puedo hacer Fue de combate Ya se Pero Pues puedo hacer algo Si aquí Vamos a colarnos Ah pues mira Ahora ya no uso Usó la magia primero Será que Que fue porque Le puso automático Y desactivó La La Ay bueno Desactivó la Si Cuando Puso automático Desactivó La orden De usar la magia Bueno Supongo Por supuesto Y bueno Vale Si conseguí Ya Esta vez No sé que hacer Ahora Según yo voy a explorar Este lugar Ay Que molestas Cuando no te dicen Que hacer Vamos a darle Ahora Por aquí Pero por aquí Ya pasean Porque las arañas Ya salen puestas Pero los enemigos Aparecen de la nada Así como Con un brillo mágico Es medio extraño Es como si Nada Es poca de la araña Supongo Es poca de la araña Aquí hay un cofre Si ya me corté Ya 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 Me perdí Voy a arrasar El pueblo 19 le dice daño Hostia Bueno También se toque Es mucho menos defensa Sonido Anuser Unonal Un ねutil Un 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 Gracias por ver el video. Sí, vamos a volver al pueblo. No sé para dónde tengo que darle ahora. Me parece que ya me sigue todo. Ya no veo yo por dónde... ¿Por qué camino? ¿Por qué camino se va a continuar? No veo ningún camino disponible. Al menos en este bosque. Pero es que tampoco entiendo para qué estaba este bosque aquí. Es que ya sé por dónde volver. Coge abierto, así que por aquí ya pasa muy bien. Estoy completamente perdido. Completamente perdido. Completamente perdido otra vez. Cabe de anotar. Vale, creo que está la salida. Sí, esto es la salida. Pues bueno, vamos a la... Al pueblo y... Lo voy a dejar aquí por ahora. Porque ya no sé para dónde avanzar. Eso fue todo por hoy. Voy a acordarme de nuevo, por cierto. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este capítulo de... Breath of Fire. Lo vemos mañana con... Mañana es domingo, ¿verdad? No vemos mañana con la serie regular que toque. Y... La semana que viene con más de Breath of Fire. Con el camino que hay que seguir. Eso fue todo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!